Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy estamos en Radecilla del Camino, el punto en el que se da la bienvenida a los peregrinos que vienen por la ruta Jacobea del Camino Francés, desde Santo Domingo a la Calzada, en La Rioja. Como saben, Castilla y León es donde está el grueso del trazado de la ruta Jacobea. Tenemos 440 kilómetros que transitan por Castilla y León y para nosotros es fundamental que la bienvenida a Castilla y León sea la mejor posible por la imagen que transmite. El Camino de Santiago es una ruta histórica, cultural, espiritual que tiene una importancia económica fundamental para nuestra comunidad y por eso hoy estamos de celebración, porque hemos conocido los datos de hospedaje en la comunidad y vemos cómo desde abril del año 2022 hasta abril de este año se han prácticamente duplicado el número de peregrinos que se hospedan en establecimientos de nuestra comunidad, por lo que estamos de enhorabuena. Y a partir de ahí, nosotros hemos hecho una apuesta decidida por el Camino de Santiago. Este año se ha dado el premio de los valores humanos y sociales a Camino Francés Federación, lo que pone en relieve la importancia que tiene el Camino de Santiago para este gobierno y para esta comunidad. Y vamos a seguir por esa vía, como anunciamos en su día en la Catedral de Burgos, con la digitalización del Camino original francés, sin perjuicio de las actuaciones que se puedan hacer en otros caminos a Santiago, pero dando importancia al camino original y facilitando que esté todo en condiciones para atraer al mayor número de peregrinos.